A lo largo de la historia, el uso no controlado del territorio, con el objetivo de satisfacer las necesidades y el desarrollo urbano, ha modificado la morfología de los ríos. En muchos casos, la ocupación desmesurada a orillas del cauce ha provocado la desaparición de los bosques de ribera. Este hecho ha provocado una degradación del espacio fluvial que afecta al estado ecológico de los ríos, a su protección frente a fenómenos de grandes avenidas y al mismo tiempo impide la puesta en valor de estos espacios naturales. De esta manera, cuando los bosques de ribera autóctonos desaparecen, otra vegetación oportunista, como el arundodonax, ocupará su lugar generando un desequilibrio en el sistema. El arundodonax es una especie invasora, una de las calificadas o clasificadas como más peligrosa o más dañina, según las distintas organizaciones ambientales a nivel mundial. Dañina sobre todo por varias razones, por el consumo de agua, por la facilidad para propagar incendios, por el desplazamiento de la población vegetal autóctona, pero también por la fauna autóctona. Desde hace varios años, la Confederación Hidrográfica del Juca realiza numerosas actuaciones que tienen como objetivo recuperar los bosques de ribera para devolver el espacio que siempre les ha pertenecido a los ríos. Lo primero es eliminar la presencia de arundodonax, pero la restauración fluvial es mucho más. Nosotros no nos dedicamos a quitar caña, nosotros nos dedicamos a restaurar ríos. Primero quitamos la caña, luego dejamos unas lonas como las que podéis ver. Las lonas, el objetivo principal es que tengan una especie de efecto invernadero, es decir, que no dejen pasar el sol y que aumenten ligeramente la temperatura, de tal forma que consigamos agotar el rizoma. Más o menos cuando pasan esos 18 meses, coincidentes además con las buenas épocas para la plantación de la vegetación autóctona, lo que hacemos es ir quitando distintos tramos para ir haciendo vegetaciones. Vegetaciones, como se pueden observar en la imagen, una vez va cobrando algo de vida esta vegetación autóctona, pues ya vamos poco a poco eliminando más trozos de lona, los vamos completando con más y más población de vegetación autóctona. Vegetación autóctona que se siembra y cultiva en los viveros del CIEF, el centro para la investigación y la experimentación forestal que gestiona la Generalitat Valenciana. Desde allí se trabaja en diferentes iniciativas y proyectos de investigación relacionados con la conservación de la flora silvestre y la gestión forestal. Fruto de estos trabajos surgió la posibilidad de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar. A lo largo de estos años hemos venido teniendo cada vez más colaboración entre la Confederación y la Consellería en este caso a través del CIEF, porque dentro de los trabajos que estaban previstos de mejora y restauración ecológica de ríos y otros cauces fluviales, había un factor muy importante que era, digamos, al final el objetivo era la restauración vegetal de estos ecosistemas. Desde el CIEF se ocupan de la producción de las especies autóctonas que se emplean en las restauraciones fluviales y también de asesorar a la Confederación Hidrográfica del Júcar en varias cuestiones. En cuanto a las técnicas de trabajo que se podían utilizar, qué especies elegir y ponernos manos a la obra y la producción. Y sobre todo empezar trabajos que en el campo nos van a permitir aprender a partir de los resultados, que es también una de las finalidades propias tanto de la Confederación como en este caso del CIEF. El centro además cuenta con un laboratorio de semillas donde se recogen muestras de todo tipo de especies autóctonas de bosque de ribera. En sus viveros de Cuart de Poblet se encargan de sembrar plantas de todo tipo y de todos los lugares con el objetivo de contar con la mayor cantidad posible de especies de la Comunidad Valenciana. Estamos obteniendo clones de la planta de la que recolectamos el material, con lo cual es más importante recolectar material de muchas plantas y distanciadas lo máximo que podemos para recoger la mayor diversidad posible. Nos encontramos en el río Girona, en la provincia de Alicante. Estamos entre los términos municipales de Beniarveig, Ondara y Herbergel. Y estamos en una actuación de restauración medioambiental que abarca más o menos unos 3 kilómetros de río con un import aproximado de unos 600.000 euros por cada kilómetro de río restaurado. Se trata de una actuación de restauración fluvial que ha servido para recuperar el bosque de ribera que había perdido el río Girona a su paso por estos municipios. Una demanda social que ha transformado la relación de los pueblos ribereños con el río, al que antes veían como un problema y ahora se ha convertido en una gran oportunidad. Porque se ha recuperado un espacio que estaba perdido. Aquí venías y no veías nada, ni veías el molino casi, ni veías estos muros, ni veías estos árboles. No veías nada, ni el agua. Ahora da gusto, se ha podido rehabilitar esta zona. La gente puede pasear, puede bajar al río. Igual nosotros que los pueblos vecinos de Bergel y Beniarveig. Y a nivel social, claro, la gente es súper encantada. Cuando ven ahora que llegan aquí y dicen ¡Ostras! ¿Esto qué es? Y no lo reconocen. O sea, que es a nivel importantísimo para el municipio. En Ondara tienen la vista puesta en el río Girona desde hace meses. Una brigada municipal trabaja en la recuperación del molino y en habilitar otros puntos cercanos al cauce para que muy pronto este espacio pueda ser una de las zonas preferidas de sus vecinos. Al mismo tiempo, el ayuntamiento debe realizar diferentes labores de mantenimiento sobre la zona que ha restaurado la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sobre todo eso, repasar las zonas donde puedan volver a salir cañas o ricinos o algún tipo de planta invasiva que nos interese quitar. El esfuerzo principal ha sido más que controlar malas hierbas o invasivas, ha sido el riego de la replantación. Las altas temperaturas y la escasez de lluvias del pasado verano obligaron a los ayuntamientos a tener que prestar más atención del habitual a este tipo de actuaciones. En el caso de Ondara, el ayuntamiento se puso en contacto con la Fundación Limne, una organización sin ánimo de lucro que lleva más de una década colaborando en la restauración de los ríos y en el fomento de una relación directa entre ciudadanía y naturaleza. Para la Fundación Limne es muy importante restaurar los ecosistemas fluviales a través de la participación de la ciudadanía, de las administraciones locales, implicar también a las administraciones autonómicas, estatales, puesto que de este modo se consigue aunar esfuerzos y por tanto mejorar el resultado que se obtiene en el río. En el río Girona, Limne puso a disposición del Ayuntamiento de Ondara varios voluntarios para que estos ayudaran en el riego de las especies autóctonas replantadas, pero las actividades que realizan en la Fundación son muchas más. Están centradas en talleres escolares para que los jóvenes, el alumnado de esas localidades puedan conocer la calidad de sus aguas, la biodiversidad y de este modo a través de ese conocimiento puedan preservarlo y protegerlo. Por otro lado, hacemos también actividades de voluntariado para que la ciudadanía se implique en la mejora y conservación. Después hacemos actividades de custodia fluvial, algunas de ellas implicando a la ciudadanía y otras también lo hacemos a través de nuestro equipo de trabajadores. Desde el año 2015, la Fundación Limne y la Confederación Hidrográfica del JUCAR trabajan de la mano en diferentes proyectos de conservación y restauración fluvial a través de un convenio de custodia fluvial. Un acuerdo de colaboración que pone de manifiesto la importancia de implicar a todos los colectivos y administraciones en este tipo de actuaciones. Es cosa de todos, de todas, tener un río en buen estado. Si desde la ciudadanía no se consigue colaborar, participar, al final las administraciones se quedan pobres y su propósito no puede ser llevado a cabo. Necesita que todos participemos y que todos estemos aunando nuestros esfuerzos para mejorar nuestros ríos. Por eso desde Andara animan a todos los ayuntamientos a que se informen y pregunten a la Confederación la posibilidad de impulsar actuaciones en sus ríos. Y es una lástima que pudiendo aprovechar el servicio que te pueden ofrecer desde la Confederación, pues que no por dejadero, por ignorancia, pues que pierdas este tipo de actuaciones. Por eso de cara al resto de ayuntamientos, no del Girona o de otras cauces, pues es interesante que con tiempo se lo miren, que se pongan en contacto con Confederación y que vayan mirando a ver hasta dónde llegan y comprometerse lo que puedan. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Restaurar un río es volver a dar vida a un río. ¿Y qué es darle vida? Pues es darle una vida en cuanto a la fauna, es darle una vida en cuanto a las especies vegetales, pero también es darle una vida a los vecinos. Es decir, hay vecinos que no sabían que existía un río y gracias a la restauración de nuestra vegetación de ribera y gracias a la restauración de nuestros ríos, estamos dando vida a nuestros ríos, pero sobre todo vida a nuestros vecinos. Nuestros vecinos van a poder disfrutar ahora mismo de nuestros ríos restaurados. Por lo tanto, mejoran los ríos y mejora nuestra sociedad.